Es el primer documento oficial que se conoce como muestra del castellano, ¿sí? Entonces, si yo reviso este libro, el poema del mío, sí, pero del siglo XII, no el moderno, sino del siglo XII, voy a encontrar muchas palabras que todavía están en latín o también palabras mitad latín y mitad castellano primitivo, ¿sí? Pero hoy, si yo comparo con el mío, sí, versión moderna, siglo XX o siglo XXI, no es lo mismo. Y no me refiero a que ha cambiado la esencia de la obra, porque la esencia va a ser la misma, ¿no? El tema, el personaje, la descripción, eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? El léxico. Si yo tengo, ya no creo que haya muchas muestras del castellano de ese entonces. Entonces, en internet, de repente, algún escaneo de unas cuantas páginas, pero no creo que haya la versión original. En las bibliotecas, quizá hayan rescatado, sí, hayan duplicado esa primera versión del mío, sí, pero, o de repente, siglos cercanos, siglo XIII, XIV, XV, XVI, ¿no? Eso sí podemos encontrar, pero igual voy a notar ese cambio. Mira, si yo reviso del siglo XII, XIII, XIV al siglo XXI, son muchos siglos, es mucho tiempo que pasan. Y en todo este tiempo, las palabras se han modificado, se han ido puliendo, han ido cambiando. Por ejemplo, en los primeros siglos, XII, XIII, se usaba la palabra desfacer. Y hoy, esa palabra no existe, es deshacer. Esa F ha cambiado, mira, a la H. Sí, yo observo un libro antiguo del siglo XII, XIII, como es el mío, sí, voy a encontrar gallavera. Y hoy es calavera. Ha evolucionado. Las palabras evolucionan. Es más, hay palabras que en el camino se han quedado, que quiero decir, que ya no se usan. Son arcaísmos. Para estos siglos han ido apareciendo. Los neologismos. Si yo quisiera hacer un inventario de palabras del siglo XII y XIII, y el inventario de palabras del siglo XXI, definitivamente tenemos más palabras del inglés. WhatsApp, Google, o Internet, o Chat, o Instagram. Ahí nada más también había la evolución. Cómo es que la lengua española se ha ido prestando palabras. En toda la historia se ha prestado palabras, ¿sabes? Pero ahora más del inglés. Por la virtualidad, mira. La palabra Zoom. O la plataforma Zoom también, o Google Meet, ¿no? Que se usa bastante. Dime, cómo es que el español ha ido cambiando, se ha ido adaptando a la realidad que vivimos. Porque es cierto lo que dicen, la educación virtual ha llegado o ha venido para quedarse. Por más que uno vuelva a la normalidad, yo creo que ese rubro de virtual va a quedar. O sea, de repente en los colegios no, porque en los colegios es importante el contacto físico con los maestros. ¿A qué me refiero? Es importante el trato directo. Pero en la educación superior, como en la universidad, no. Ahí es diferente el contexto. No es como el colegio. Entonces, que cuando uno dice, disfruten su etapa de colegio, no es broma. No es un cliché. Sino, disfruten su etapa de colegio. Que no es lo mismo la universidad. En la universidad hay más responsabilidades, eres más grande. Ya no deshagas seguimiento a tus tareas, por favor, no. Ahí el profesor, deja la tarea, si la entregas bien y si no, es tu problema. Si quieres aprobarlo, total, es tu nota. El alumno trabaja más. Debería ser así la educación, pero se entiende que en colegios son chiquillos, no están en formación. Pero en la universidad, no. Igual si vas a un diplomado, yo llevo un montón de diplomados y talleres. Y no, el profesor nunca está. Pesa tu cámara, tu audio, tu tarea, ¿no? Te da una fecha, te da su correo, envíen la tarea ahí. No envías tu tarea, no te dan tu constancia, tu certificado. Te demuestra un minuto, ay, qué pena. No te dan tu constancia, pero ya pagué. Tú sabías las normas del curso, sabías las reglas, pero me costó 500 solas el curso. Hay normas que cumplir. Te das cuenta, entonces la educación superior es diferente. Personalmente, a mí me conviene lo virtual, ¿no? Porque en este caso puedo estar en mi casa, ¿no? Ya no gasto pasaje, ni pierdo tiempo. Pero sí cansa, eso sí, es agotador, es más cansado. También es extraño salir un poco, ¿no? E ir y conocer universidades donde estudiaba mi diploma. Extraño eso, el viaje, así sea estresante la congestión. Pero a mí, ya te das cuenta, nos hemos adaptado a la virtualidad. Sí, yo no conocía Zoom, recién lo he conocido el año pasado, 2020. Menos que esa palabra existía, ¿no? Zoom, pero para que aumente la pantalla del celular, pero no como plataforma. Menos Google Meet. Te das cuenta que si yo estudio el castellano del siglo XII y XIII, no me refiero nada más al mío, sí, sino si hago un inventario de palabras, con el castellano de hoy, uf, hay un montón de cambios, ¿ah? Bastante. Más en los últimos dos años. Y bastante del inglés. Que la RAE apresuradamente está, ¿qué? Adaptando palabras. Porque estamos obligándole a la RAE a que sí, alocadamente adapte palabras por lo que estamos viviendo. No solamente el campo de salud alterado, sino el campo lingüístico. Entonces, mira, si yo analizo siglos, sé cambios. De hecho, ahora en los últimos años más, ¿no? Ahora, si yo analizo las palabras en un tiempo breve, determinado, exacto, ¿a qué refiero? Por ejemplo, los últimos cinco segundos, los últimos cinco minutos, las últimas cinco horas. Los cambios son tan grandes. Por ejemplo, la palabra Zoom no ha cambiado en los últimos cinco días, cinco horas, cinco segundos. O la palabra WhatsApp tampoco. Entonces, si yo analizo en un tiempo exacto y cortito, breve, la lengua no muestra cambios. Pero si yo analizo en un tiempo extenso o relativamente extenso, inexacto, sí noto los cambios. Por eso la lengua tiene su lado que sí cambia y el lado que no cambia. A esto llamo más o menos fija. Sí, la lengua es más o menos fija o casi fija. Se mantiene estable por un periodo de tiempo. Pero luego su posición va a cambiar. Como ahora, mira, estamos ya casi un buen tiempito, me refiero a meses, con estas palabritas Zoom, Google Meet, TikTok, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar el año siguiente. Sabemos qué va a suceder en dos años, tres años, la vacuna va a aparecer, ¿no? Yo creo que sí, tengo fe. Y esa vacuna va a tener nombre. Te das cuenta. Sí, o de repente en cuatro o cinco años otro virus aparece, se pone de moda. Y va a tener nombre. Entonces, mira, en el caso de los tiempos, sí, voy a ver justamente ese cambio o que no cambia. Entonces, que la lengua es más o menos fija o casi fija. El habla no. El habla no se requiere, pues, estudiar en siglos, porque siempre cambia. Es un acto del momento. Es un acto que va a cambiar constantemente. Sí, ya te decía, ¿no? Si yo repito el tema a la siguiente hora, no lo voy a explicar igual, quizá más breve, quizá más extenso. Va a cambiar. Mis mensajes van a variar porque no soy robot, no soy grabadora. Ya está. A ver, aquí se repite un poquito esto. La lengua es social, el habla es individual, la lengua es teórica, el habla es práctica, la lengua es psíquica, o mental, abstracto, latente, el habla es psicofísica, real, concreto, patente, la lengua es un código o sistema, el habla es uso del código, uso del sistema. Por aquí se plantea variable, pero si pasa mucho tiempo, mira, puede variar con el tiempo. Y si yo analizo un tiempo exacto, no es variable. Por eso la lengua es casi fija. Mientras que él habla, sí es variable, efímero, temporal, momentáneo. A ver, antes de los dialectos, recordemos. Parecen opuestos, cuando yo digo teórico, práctico, social, individual, psíquico, abstracto, mira, psicofísico, concreto, pero realmente no son opuestos, sino son complementarios. ¿Qué quiero decir? Sin lengua no hay habla y sin habla no hay lengua. La lengua es teórica, pero para que la teoría tome vida, tiene que practicarse. Ahora, existe la práctica en matemáticas, ciencias, por ejemplo, en lenguaje también, ¿sí? La práctica, por ejemplo, ortografía, tildación, puntuación. Pero ojo, la práctica existe porque antes, a teoría. Es decir, final no son opuestos, son complementarios. Se necesitan. Entonces, creo que voy a, voy a apagar un momentito mi cámara, desde el comienzo anda. Y voy a agregarles aquí un appt. Aquí está, a ver, vamos a cambiar el diseño para que nos ayude. Ya está, aquí le voy a poner, sí, importante. Sácamele el colorcito, muy serio, blanco y negro. Ya, aquí. Dicotomía, punto número uno, dicotomía, ¿sí? Que es la dicotomía, los dos planos del lenguaje. Diez, dos planos del lenguaje. ¿Quién planteó la dicotomía del lenguaje? Fue planteada por Ferdinand de Saucior. Él es el padre de la lingüística moderna. Ya está. Para él, lengua y habla, o sistema, ¿no? Porque él llamaba lengua sistema. Lengua y habla no son opuestos. Parecen, si yo revisé sus características, parecen. No son opuestos. Son complementarios. Esto le quiere decir. Sin lengua no existe habla y sin habla no existe lengua. ¿Sí? Por eso es que hoy vemos el término o la frase lenguas muertas. Por ejemplo, las lenguas del norte. Cholón, por ahí está la lengua moche, sechura, tallana, etc. La lengua del norte se consideran lenguas muertas porque ya no se hablan. Por eso. Sí, la lengua del norte, ojo, ya no se hablan. No hay hablantes de estas lenguas en el país. No es que no haya gente en el norte, porque sí lo hay. Ojo, sí hay población en el norte, sino que ya no se habla esta lengua. Estas lenguas fueron aniquiladas por la lengua española. Cuando los españoles ingresaron, fueron matando a estas lenguas. Hoy ya no hay hablante de este grupo de lenguas, la lengua del norte. Son lenguas muertas. Si la lengua no se habla, no se practica, simplemente muere. Es lo que está pasando con las lenguas de la selva. Los hablantes de la selva, pero ¿a quiénes me refiero? A las nuevas generaciones. ¿Qué quiero decir? A los niños y jóvenes. Ellos hablan español. Su lengua nativa, muy poco. Muchos ya no hablan su lengua nativa. Entonces, prácticamente en ellos, la lengua nativa está muerta. Porque no la practican. ¿Quiénes son las que practican esa lengua o quiénes son los que practican? Los ancianos. Ellos todavía hablan su lengua entre ellos, en un grupo cerrado. Pero también son bilingües. Porque para comunicarse con las nuevas generaciones, hablan español. Es más, las nuevas generaciones en las escuelas que estudian inglés. ¿Cómo es que la lengua va este siendo? Pues es que si la lengua no se practica, muere. Los que estudian inglés, si no practicas el inglés, no se aprende. Necesitas practicar. Los que estudian italiano, portugués, francés, tienen que estar practicando. Si quieren aprender dicha lengua. La lengua vive con el habla. Si yo no hablo dicha lengua, esta va a morir. Y mira, entre lengua y habla, ¿a quién llamo idioma? La lengua se conoce también como idioma. En el fondo es lo mismo, lengua e idioma. ¿Sí? Solo que la palabra idioma ha sido creada. Ha sido creada por lo político. Por cuestión legal. Sí, lo legal. Por eso la palabra idioma aparece en la constitución. No es una palabra, ojo, del campo lingüístico. Término extralingüístico. ¿Quiénes han creado esa palabra? Los críticos. Los gobernantes. Es un término extralingüístico. ¿Y qué es el idioma? Es la lengua. Es lo mismo que la lengua. Solo que se llama oficial, mira. La lengua oficial es un país. Y esto de lo oficial tiene que ver con las leyes, las normas. La legalidad. Esa es una palabra extralingüística. No es la lingüística. La lingüística no usa esa palabra. Si no, el campo legal, el campo político. Y de ahí, voy a ver pues la constitución, ¿no? Y vas a encontrar la palabra idioma. Lengua oficial de un país. Cada país es diferente. Cada país tiene sus lenguas oficiales por sus leyes. En el caso del Perú, nuestro país, ¿no? Según nuestra constitución, Perú. Según la constitución. La última que fue la de Fujimori. La de 9-3, ¿no? Según la constitución. Y son lenguas oficiales o son idiomas. El castellano o español es lo mismo. El quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes. Como el chipibo, aguitoto, aguaruna, bora, etc. Pero, ¿dónde predominen? ¿Dónde se hable? Ojo. Todas las lenguas nativas en el Perú son idiomas. Y el castellano. La única lengua extranjera que se considera como idioma es el castellano. Demás lenguas, inglés, francés, portugués, no. Pero aquí hay un montón de escuelas del inglés. Correcto. Es más, es un curso obligatorio en el colegio. Sí, porque aparece, ¿no? Idioma extranjero. Y es como matemáticas, lenguaje. El inglés tengo que aprobarlo. Correcto. Pero no es un idioma. Hablamos del campo legal. Según la legalidad, según la oficialidad, según la Constitución, el inglés no es idioma en el Perú. Solamente es el español del grupo extranjero. Ahora, las demás lenguas nativas, todas sí son idiomas. Pero, ¿dónde se hable? ¿Dónde estas predominen? La Constitución anterior, que si no me equivoco fue la del 7-9, planteaba otra norma. Esta Constitución indicaba que solamente eran idiomas el castellano, porque tiene más hablantes en el país, y de las lenguas nativas, el quechua y el aymara. Eran tres, nada más. Esto se ha modificado. En el 94 hay cambios. Aparte del quechua y el aymara, se suman todas las demás lenguas. Aborígenes son nativas. Y son idiomas. De alguna manera, la Constitución o el gobierno en ese entonces intenta protegerlas. Pues, algo positivo, ¿no? Ese gobierno. Así que, todas las lenguas nativas son idiomas en el país. Y el único, ¿no? O la única lengua del grupo extranjero es el español o castellano. Ahora, esto es según nuestras leyes. Cada país tiene sus leyes. Entonces, cada país, ojo, tiene su normativa. Esto solamente le compete a Perú. Habría que ver, pues, qué pasa en Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia. Cada país tiene su normativa, o su constitución, o su ley. ¿Sí? Esto es solamente caso Perú. Ya está. Esto he agregado porque no está en las PPT consideradas. No tenemos pizarrita, pero sí puedo agregar PPT por aquí. Ya es. No cabe ser la lengua. Me comí un artículo. Ahora, mira. Voy a observar. Voy a apagar por un momento mi cámara. Ya, a ver. Mira, voy a observar estos tres niños. ¿Sí? Aparentemente son de la misma edad. Pero si tú revisas sus trajes o vestimentas, son distintos. Por ejemplo, este niño se parece más a nosotros. O sea, zapatillas, zapatos o zapatillas. Polerita. Gorrita. Hasta su lodo tiene gorra. ¿Sí? Este debe ser un niño de la costa. De Lima, ¿no? A este niño, a ver. Ah, pues el perrito y él, su chullito. Ah, debe ser de la sierra. O de los Andes. Y mira sus sandalias o hojotas. Y este con su tortuguita. Y mira su traje. ¿Sí? Este niño tiene calor, creo. Lo pongo su chorcito nada más. Tortuguita es su arco de la selva. Un hablante amazónico. Tengo, ojo, tres peruanos. Niños peruanos. Pero de diferentes regiones o zonas del país. Costa, sierra y selva. A ver. ¿Cómo se comunican? El niño de la costa dice, me duele la espalda. Nosotros, ¿no? Me duele la espalda. El niño de la zona andina. De mi escala dolor sintiendo estoy pues. Y de la mazonia me duele de mi pecho su atrás. Pregunta, los tres niños, ¿qué lengua hablan? A ver, los tres niños, ¿qué lengua hablan? ¿La misma o son lenguas diferentes? La misma. La misma lengua, ¿no? Sí, ojo, los tres están utilizando el español o castellano. Sí, están hablando en español o castellano. La misma lengua. Solo que con cambios, ¿no? Por ejemplo, voy a notar en el hablante andino que ha modificado mucho el orden de la oración. De mi espalda, dolor sintiendo estoy pues. Además, usa este gerundio sintiendo, ¿no? Después de un sustantivo y adjetivo que no es usual en el hablante de la costa. El de la selva cambió más, mira. Me duele de mi pecho su atrás, dice, mira. Usa el posesivo su. Mi pecho y su, mira. Bastante. Ojo aquí, pero a mí no es el posesivo, mira. Sin contar la entonación. Porque cada uno va a indicar estos mensajes con entonaciones diferentes. El de la selva eleva más la voz. No, si tú has escuchado a un hablante de la selva, parece que están gritando. Y no están gritando. Así es su forma de expresarse. El de la sierra o los Andes tiene más influencia el quechua. Entonces te das cuenta que es el mismo español, pero con formas diferentes. Por las regiones. Este español de costa fue llevado a la sierra y cómo cambió. Fue llevado a la selva y cómo cambió. Esas variantes de una misma lengua que podrían ser regionales, como en este caso. Sociales. Se llama dialecto. Ojo, toda variante de la lengua es un dialecto. No solo va a ser geográfico. Ojo, esta variante o cambio no solamente es geográfico. También puede ser social. Habría que analizar qué campo se está dando, ¿no? Si la variante es geográfica regional, se llama dialecto geográfico. O también algunos llaman variación diatópica. Por topos tierra. Pero la lengua va a cambiar, definitivamente. No va a ser la misma. Toda lengua, cuando se expande, llega a otros territorios, a otras regiones. Va a variar. Incluso, si llega a otros países. Porque recuerda que la lengua española, ¿dónde nació o dónde surgió? ¿Recuerdas? ¿Dónde surgió? En. Uy, se durmieron. A ver. ¿Dónde surgió la lengua española? En España, en el reino de Castilla. Correcto, José. En España, Castilla. Pero mira, ¿cómo así llegó hasta Perú? Por telepatía. Un avión. ¿Cómo llegó a Perú? Claro, una causa ha sido el descubrimiento de América, la colonización de América. América se hizo conocida con Colón y otros viajeros. Es decir, pues, que España vino, ¿no? España también se mandó a la aventura. España era un lugar empobrecido. Quería riquezas. Así que España se manda al nuevo mundo, ¿no? Como dicen. Si se viene al nuevo mundo, pero España viene bien preparada, pues. España viene a América. No le importa, ojo, lo que vaya a pasar, ¿ah? Porque es un nuevo mundo. Es más, cuando viene, pues, Pizarro. Pizarro, a Pizarro no le fue fácil llegar al Perú. Llegó en tres viajes. Es más, murió gente, ¿no? Es como que tú te vayas de mochilero a, de repente, hacia, a ver, viaja hacia ahora. ¿Te atreverías con esta pandemia? ¿Te das cuenta que no? Porque la pandemia está en todo el mundo. Yo no sé qué está pasando en otros países, ¿no? Entonces, no es fácil, por ejemplo, ahora viajar. Y viajar de mochilero menos. Eso es que ahora tenemos internet, ¿ah? Hay avión, hay todo. En el tiempo de los españoles, no, pues. Y estos enfrentaban, de verdad, a un nuevo mundo. Por eso, que muchas enfermedades mataron a gran parte del grupo de Pizarro. Y muchos de ellos, a mitad de camino, o un poquito más, decidieron retroceder. Y ahí se da, pues, la famosa, este trazo, ¿no? Los famosos trece delgado, ¿no? Los trece que van a cruzar justo con Pizarro. Y Pizarro le dice, si quieren volver, pues lo van a hacer por los españoles. Si quieren enriquecerse, vengan conmigo. Entonces, Pizarro cruza con trece, ¿no? Y llega como sea al Perú. Además, por ahí, pues, también padecen ellos. Uno de ellos pierde el ojo. Porque los peruanos no se dejaron así nada más dominar. Te das cuenta que no fue fácil. ¿Cómo es que el español y su lengua fue extendiéndose, expandiéndose? Llegó al Perú. Y en el Perú, perdón, no es homogénea la lengua. Ingresó por el norte, costa norte, a costa sur. Nada más, si yo reviso la costa, no es homogénea. Los norteños no hablan como nosotros. La gente que está más al sur, hablamos de Tacna o de repente Ica, que no está muy lejos de Lima, tampoco hablan como nosotros. Hay ciertas variantes. Y eso es costa. Vayamos a ver la sierra. La sierra también tiene variantes. La selva tiene variantes. Entonces, toda lengua, según su historia, se ha expandido, se ha extendido como el chicle o la plastilina. Según la historia, yo creo que toda cultura es dominante. Toda cultura busca dominar. Hoy, por ejemplo, culturas dominantes, Asia y Estados Unidos. Se dice que muy en el fondo esta pandemia ha sido creada por Asia o por Estados Unidos para ganar mercados. En estas alturas, todo es creíble. Si uno analiza de manera económica, yo creo que sí. Porque mira, se ha vuelto un mercado de las mascarillas, se ha vuelto un mercado de las medicinas. Entonces, te das cuenta que no me sorprendería que en el fondo haya una causa económica política. No me sorprendería. Pero que se escapó de las manos. O sea, eso es otra cosa. Que no han medido los efectos o consecuencias. Pero nada me sorprende en la actualidad. Pero ya es otro campo, ¿no? Entonces, igual, cada cultura va a buscar expandirse. Y al expandirse o crecer, su lengua también se expande y varía. Lo mismo pasó con los incas. Los incas también, ¿ah? Los incas fueron invasores. Fueron guerreros conquistadores. Recuerda que durante el Imperio Incaico, la lengua que se habló fue el quechua. ¿Sí? Como lengua oficial, ¿no? El quechua. Los incas también, ojo, van a salir y van a comenzar a dominar territorios. Por eso es que hay quechua en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina. ¿Por qué hay quechua en estas zonas? Por los incas. También buscaron expandirse. Buscaron ser dominantes. Entonces, toda lengua, ojo, tiene dialectos. No importa el tipo. Puede ser geográfico o puede ser social. ¿Sí? No importa el tipo. Pero toda lengua se va a expandir. Y al expandirse o extenderse, va a cambiar. Entonces, toda variante de una lengua es dialecto, como es en la PPT. ¿Sí? Ahora, el tipo vamos a estudiar ahora, ¿no? O los tipos, ¿no? Ya está. Es más, mira, la palabra dialecto viene del griego dialectos. Es decir, no solamente es con la lengua española. Esto se ve en la historia. A lo largo, claro, la colonización se ha visto. Ustedes ven historia universal y del Perú. Y la colonización ni siquiera se ve con los incas desde antes. Si hablamos de Europa o de más continentes, sí, también, ¿no? Toda cultura yo creo que siempre busca dominar, crecer, extenderse, manipular. Entonces, esto de las colonias, las guerras, esto viene del pasado. Y yo creo que es inevitable, y ha sido inevitable, que una lengua tenga cambios, variantes. Entonces, no me sorprende de que la palabra dialecto tenga su estudio griego. Porque los griegos también, los romanos también, mira. Es más, la lengua española surgió del latín, de la lengua romana, ¿no? De ahí nada más estoy viendo cómo es que también Roma se extendió, se expandió, y varió, ¿no? Cambió y formó lengua romana, mira. De ahí nació nuestra lengua española. Ya está. A ver, sigamos revisando. Ahora, nos importa más, en este primer punto, el dialecto que noto por regiones, por la geografía. Ese dialecto geográfico, este dialecto regional, ¿sí? Una misma lengua cambia en diferentes regiones. A lo que uno dice, dejo. Este joven o este niño viste como nosotros. Se parece mucho al peruano, pero cuando habla, no. ¿Sí? No. Cuando habla, ah, tiene un dejo diferente. En Lima, por ejemplo, encontramos gente de la sierra, de la selva. Si hablamos de los peruanos, nada más, ¿ah? Tenemos gente de la sierra, de la selva. Que viste como nosotros. Que come como nosotros. Que asiste a reuniones en el tiempo normal, en la normalidad. Como nosotros. ¿Sí? Y aparentemente tú lo ves, ¿no? Como viste. ¿Sí? O que música escucha, como baila, y parece de Lima. Pero cuando te habla, no. Ahí vas a notar que, ah, es de la selva. Ah, es de la sierra. O ahora, pues, con esto de que están llegando, pues, haitianos, están llegando venezolanos, porque siguen, ¿no? Siguen las migraciones. Igual. Ojo. Yo creo que en todo país o en toda cultura, la cultura es criolla, mestiza. ¿A qué me refiero? Que no hay un prototipo exacto, ¿no? Eh, hemos visto, por ejemplo, venezolanos que son de tezclara, como hay peruanos de tezclara. Hay venezolanos morochos, morenos, como hay peruanos, morochos, morochas, morenos, morenas. Entonces, no hay un prototipo exacto o un modelo exacto, sino el mestizaje. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que a simple vista, por el físico, yo no voy a identificar de dónde es. Pero cuando me habla, ah, tú eres de Venezuela, tú no eres de Perú, parecías peruano, pero eres venezolano. Ah, tienes un dejo diferente, no eres de aquella. Ese dejo es dialecto geográfico. ¿Sí? Que realmente no es un dejo, ¿no? Es un dialecto geográfico. Algunos llaman también variación diatópica, portopus, tierra. Sí, ojo, tierra, geografía, región, ah, variación diatópica, sí, portopus, tierra. Y lo primero que yo voy a anotar es la fonética, la pronunciación. A lo que uno dice, dejo. Ah, mira, tiene un dejo particular, no era de Lima, o no es de Lima. Ya, a lo que uno dice, dejo, eso es pronunciación. Se llama dialecto fonético. Voy a sumar a la pronunciación otros campos, por ejemplo, lo lexical. Nosotros, chiquillo, chibolo, joven. Pero mira el hablante andino, guagua. ¿Cómo llama el niño? Guagua. El de la selva, ¿cómo lo llama? Guambrillo, guambrilla. Hasta hay canciones de la selva, ¿no? Guambrillo, guambrilla. Ojo, están usando español, ¿ah? Solo que con formas distintas. Es más, con entonaciones distintas. Dialecto geográfico, lexical. Y cada palabrita identifica la zona. Si yo escucho el término guambrillo, al toque, a selva. Guagua, al toque, ¿no? Sierra, o zona andina. O quizá escucho chavos, chavas. ¿De dónde es chavos, chavas? De México. Oíse chicos, chicos. México. O quizá de repente, pibe. Argentina. Argentina. O chamos, ¿no? Chamos, chamas. Venezuela. ¿Te das cuenta que? O chaval, ¿no? ¿Cuál es la palabra chaval? ¿De dónde es chaval? España. España. ¿Cómo es que al toque, así rápidamente, yo relaciono la palabra con el país? Mira. Al toque, ¿ah? Porque es un dialecto lexical. Dialecto geográfico lexical. Las terminaciones, los sufijos, por ejemplo, nosotros ratito, niñito, pajarito, pancito, usamos ito. Pero Argentina, Venezuela, España, ico, pajarillo, panecillo, usan otra terminación. Es un dialecto geográfico morfológico. Si desordenamos la oración, en el caso del limeño, por ejemplo, no suele desordenar su oración. Pero sí lo hace el hablante andino y el de la selva. Y vimos en el primer dibujito, ¿recuerdas? De su pecho, su atrás, ¿no? Mira, desorden oracional. Se llama dialecto geográfico sintáctico. Es decir, el dialecto geográfico se va a manifestar en lo lexical, lo sintáctico, perdón, lo morfológico, lo semántico también. Por ejemplo, no sé si recuerdas hace ya años, debe ser pues de tres a cinco años promedio, este problema, aunque peluchín siempre se mete en problemas, ¿no? Ya no lo veo ya. No lo veo porque no tengo tiempo. A veces mi hermano no lo veía antes, mi hermano cuando estaba aquí en la casa, estaba trabajando, veía peluchín, los chismes, ¿ya? Y por él veíamos o escuchábamos esos programas. Recuerdo que una vez se peleó con Alejandra Guzmán y salió en las noticias y todo. Yo creo que lo vi por redes sociales, por eso que me acuerdo, por Facebook, porque más para en redes sociales yo. Entonces, me parece una bronca, una pelea así grande, fuerte, ¿ya? Con Alejandra Guzmán. No recuerdo exactamente qué dijo, pero Alejandra Guzmán se molestó, se enojó, entró en cólera, entró en locura, creo, que por sus redes sociales comenzó a atacar a los peruanos. No solamente ella, la hija, creo que en Facebook, el chat, cómo es que insultaban a los peruanos, ¿no? Eso sí me molestó, me enojó porque si ella tiene peleas es con este señor, llamado Peluchín, pero no con nosotros, pues no con el resto. Pero sí insultaba a los peruanos. Y Peluchín se justificaba y decía, pero yo no te insulté, te dije tal palabra que usamos en mi país, que en su país era un insulto. Ese es el problema, que Peluchín usó una palabra o una frase que aquí no es un insulto, pero en México sí. De ahí partió el problema, el significado. Hay palabras que aquí no son insulto y en otros países sí. Es un dialecto semántico. Por ejemplo, aquí, si tú escuchas la palabra cabrito, pero de manera metafórica, no la, ojo, no la forma objetiva, real, sino metafórica, cabrito. Uno al toque se ríe o se enoja y dice, ah, cabrito es homosexual, ¿no? Pero en Chile, cabrito es niño. Ojo, es la misma palabra, pero cambió el significado. Es el mismo español, pero cambió el significado. Entonces, estamos hablando de qué, de un dialecto geográfico. Sí, sí, hay palabras que allá se consideran insultos. Ah, la forma contraria tendría que revisar. No estoy segura si de México aquí son insultos, pero sí, de Perú, en México, sí. Hay palabras que se consideran insultos, ¿no? En el caso de Alejandra Guzmán, así lo tomó como un insulto y comenzó a destilar veneno, ¿no? Por redes sociales, por televisión, por llamadas telefónicas que de verdad sepultó a Peluchín y a todos los peruanos, ¿no? Hasta que luego creo que ya vino porque venía por un concierto a Perú y ahí se aclararon los problemas. Pero sí fue una guerra bien fuerte porque salió en noticias y en todo, ¿no? La denuncia que planteó la cantante. Pero mira, esto ya es cuestión de comunicación y de conocer, ¿no? Los términos de cada país y con cuidado también utilizarlos. A veces no nos damos cuenta qué término usamos y en otro país podemos estar insultando, ¿no? Y por eso que también aquí los mismos venezolanos te dicen, ¿qué significa eso? No entiendo que en mi país no se usa esa palabra. No se usa tal. Eso es lexical, por ejemplo. Si es cambio de palabra, eso es lexical. Pero sí es la misma palabra, pero con significados diferentes, dialecto semántico. Pero ojo, todo es dialecto regional porque estamos hablando de países, regiones, geografía. Vamos al segundo dialecto. Antes de pasar al sociolecto, aquí el español andino, ya hemos indicado, no es el mismo que el español de la costa ni de la Amazonía. Es más, en la costa, la costa norte, no es, ojo, el mismo español que del centro y del sur. La misma costa, mira cómo hay variantes de la lengua española, dialectos. ¿Toda lengua tiene dialectos geográficos? Sí, el inglés también, el francés también, ¿no? Yo creo que para este videíto ya no da tiempo. Solo te voy a mandar el enlace por chat. Tú lo vas a ver en la tarde, en casa, en tu tiempo de descanso o en la nochecita. Te mando el enlace para que lo veas en casa. Ahora no porque nos gana el tiempo. Vamos con la segunda variante, rapidísimo, para trabajar con la dirigida. El sociolecto, segunda variante. Ajá, también se conoce como, correcta Mamani, variante diastrática por estatus social. Sí, estatus social, nivel cultural, social o grupo social al que uno pertenece. También se llama nivel lingüístico. Sí, o simplemente sociolecto. Sí, es el dialecto social. Dialecto social, variante diastrática, sociolecto o nivel lingüístico. Así como hay una variante geográfica por regiones, geografía, también una variante por grupos sociales, por nivel cultural y educativo. Sí, nosotros siempre estamos en grupo. Somos seres recontra sociables. Sin darnos cuenta, nos están agrupando ya, mira. Y somos parte de un grupo. Ustedes son parte de un grupo, selección uno. Me toca dictar un siguiente grupo luego que es el anual dos, mira. Hay un anual uno. Hay un anual uni. Y cada grado tiene, ¿no? Quinto uno, quinto dos, quinto tres, cuarto uno o avanzados. ¿Cómo nos agrupan? Somos parte de grupos. Entonces, mira, según el grupo, según el nivel cultural, el nivel educativo, la lengua también cambia al ser usada, ¿no? Por aquí no vale, es injusto. Y chimbo que nos atraste en intensivo. Señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre. Es el mismo mensaje. Pero según los hablantes y su grupo, cambia, mira. Es el mismo mensaje, ¿ah? O casi el mismo. Pero mira, este chico sabe con quién está hablando, que es el decano o director. Y mira cómo reclama. Pero cuando hace su reclamo con su amigo, porque es el mismo niño, mira. ¿Cómo lo hace? Ahí veo la lengua, ojo, pero con variantes sociales. Es una variación social por estatus social, nivel cultural, nivel educativo. Los famosos sociolectos. ¿Cuántos niveles voy a reconocer? Tres. El nivel súper estándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Mira por aquí. Es la forma con la que las diferentes clases sociales entendemos el significado de las palabras. Aquí veo diferentes grupos sociales. Sí, aquí veo una autoridad y un escribo. Profesionales. Ojo, la sociedad siempre ha estado jerarquizada. Siempre ha habido jerarquía, ¿no? Nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Hoy se habla de nivel alto y nivel bajo. Pero siempre ha habido jerarquías. Por aquí la gente adinerada, la gente pobre. Obvio, la gente adinerada tiene más acceso a la educación. No, sino nada más veamos a nuestros políticos. Si tú compras el presidente actual con el presidente, el anterior al que lo sacaron último, Medino. Diferencia abismal en nivel educativo. Si compras tú a Sagasti, por ejemplo, creo que es el único, bueno, hasta hoy que yo recuerdo, ¿no? No recuerdo mucho ya el pasado. Los políticos o presidentes cuando los juramentaron. No recuerdo que alguno haya indicado versos peruanos de Vallejo. No fue lo novedoso con Sagasti. Entonces te das cuenta que, ojo, yo no estoy indicando que sea buen presidente, ¿ah? Yo estoy indicando que es una persona bastante culta. Y eso es diferente, ¿ah? Yo no estoy, ojo, calificando su gobierno o como gobernante. Pero sí no podemos negar que es un hombre muy culto. Eso sí. Tiene mucha cultura. ¿Sí? Ahora, él mismo lo ha dicho. Yo no soy político. Recién he comenzado en el camino político. Como congresista, porque así comenzó. Él ha dicho, no, yo no soy político. Sí, yo no soy político. Recién he comenzado en este camino. Pero sí es un hombre muy culto. Tiene estudios en el extranjero. Tiene un montón de libros publicados. Entonces, por lo que ha leído, por sus estudios, su léxico es diferente. No hemos visto un presidente en los últimos 15 años que se ponga a recitar poemas de Vallejo. Los que han visto el debate, por ejemplo. O sea, ahí puedes ver los niveles lingüísticos. ¿Has visto el último debate o el primer y último debate? ¿Cómo se expresa? Cuando les preguntaron a dos o tres, creo. Tu autor favorito. Mira, ojo. Si a mí me preguntan mi autor favorito. Yo a quien primero enlistaría es un autor peruano. Y más si estoy en contienda política. ¿Cómo voy a enlistar a García Márquez? Yo sé que es un buen autor, correcto. Pero pues, obvio, si estoy buscando votos, no hay que ser muy inteligente para eso, ¿no? Yo diría, pues, Vallejo, Ribeiro, Valdeleomar, hasta Vargas Llosa, aunque yo no soy fan de Vargas Llosa. Pero te das cuenta, mira, cómo es que uno puede preparar su respuesta según el grupo a quien me estoy enfrentando. Porque el debate llega a los peruanos. García Márquez, porque yo no quiero los votos de Colombia, sino que yo de Perú. Entonces, me tengo que poner la camiseta peruana. Te das cuenta que ahí nada más, miren, el debate, si yo analizo lingüísticamente, hay mucho que analizar. Te das cuenta que ahí se ve el nivel lingüístico, mira. Y pues, es por el nivel cultural, el nivel educativo, y también, pues, el nivel de lectura, creo yo. Tiene mucho que ver, mira. Ahí está. A esto sí lo hice. Esto lo encontré y lo hice parecido en su resumen. Sí, porque al resumen sí lo hice yo. Variación diastrática, diastrática, sociolecto. Mira, tres niveles grandes. El nivel literario o súper estándar le corresponde a los literatos y lingüistas. Mira, porque está el señor Vargas Llosa. ¿Sí? Ellos integran el máximo nivel. Ojo, los literatos y lingüistas son profesionales que han leído mucho sobre lingüística. Los cinco años de la profesión, ellos han, ojo, leído un montón de gramática y lingüística. Conocen la normativa. Ahora, como es su profesión, siempre se actualizan. Porque recuerda que la RAE cambia las normas, no cada año, pero sí hay cambios. Entonces, ellos tienen que estar actualizándose porque ellos se dedican a ese campo. Escriben libros, dan discursos, concursan con poemas, cuentos, dan cursos de gramática, de literatura. Por lo tanto, ellos no paran de estudiar. Y por su profesión, leen. Hasta el día es muerte. Sí, sí. Si tú revisas biografías de autores, hay autores que han quedado ciegos, pero han dejado de escribir. No. Dictaban a sus hijos y a sus hijas. Dictaban sus poemas, cuentos. Entonces, te das cuenta que ellos, por su profesión, constantemente están estudiando, leyendo, y se actualizan con la gramática. Por lo tanto, corresponden al máximo nivel. Obvio, ojo, si yo escucho una charla entre ellos, voy a ver al español en el máximo nivel. Sí, el uso correcto. Perfecto, diría yo, la lengua española. O sea, nivel literario, súper estándar. Ojo, son pocos, ¿ah? No hay muchos lingüistas y literatos. Este grupo es minoritario. Es más, si de repente hoy hago una encuesta entre ustedes y pregunto, ¿quiénes quieren ser literatos y lingüistas? Yo afirmaría que son poquísimos de todo el grupo. No sé si llegaría al 10%. La mayoría me va a decir, quiero ser ingeniero, abogado, médico, pero muy pocos se van a dedicar a ese rubro. Te darás cuenta que la población de ese grupo son pocos. No hay muchos literatos ni muchos lingüistas. ¿Sí? Porque no son carreras rentables. También tiene mucho que ver con la economía, ¿no? Muy bien. La lengua estándar, que es el segundo nivel, es el español o el uso del español moderado, mediano, regular, donde el hablante o los grupos, porque aquí hay dos grupos, mira, intentan buscar la perfección del uso de la lengua. Digo intentan porque sí pueden cometer errores. Se les perdona, sí, porque son del grupo estándar. Ellos no hablan como lingüistas y literatos. También, ojo, hay gente que estudiaba los del grupo culto, mira, la lengua culta. ¿Quiénes son de este grupo? Los profesionales, ingenieros, el resto de profesionales. No son lingüistas ni son literatos, ¿sí? Abogados, médicos, ingenieros, contadores, profesores, economistas, etcétera. Por su profesión, ojo, sí, en la universidad o el centro técnico llevan gramática o lenguaje, pero básico. Por su profesión, llevan redacción para la tesis, por ejemplo. Y porque han leído, por su profesión, también su léxico es, ojo, regular. No perfecto porque pueden equivocarse, ¿sí? Repito, ellos no han llevado los cinco años gramática y lingüística. El primer año, el segundo año, quizá. Pero, como leen, tienen un léxico regular, moderado. Es más, aquí, según la profesión, van a surgir términos técnicos. Los abogados, entre ellos, entienden y usan la jerga técnica, ¿sí? De leyes, lo judicial, tecnolecto. Los médicos, ahora con esta pandemia, escuchamos a muchos médicos que opinan y a veces se olvidan de que están hablando con la población, ¿no? O se están comunicando con la población y creen que entre médicos conversan y por ahí escuchan palabritas científicas. No sé qué es eso, ¿no? O ser top dos, por ejemplo, ¿qué es eso, no? Y después se dan cuenta de, ah, no, es COVID. Esas palabras técnicas, según su profesión, que entre ellos se van a entender, obvio, entre médicos, enfermeras, farmacéuticos, porque las medicinas incluso tienen nombres peculiares. Las enfermedades también, ya, son los famosos tecnolectos, que es la jerga técnica, que según la profesión, este grupo va a crear. Lo mismo pasa con los ingenieros, los economistas, los abogados. Cada profesional maneja su jerga técnica, tecnolecto. Siguiente grupo, mi, el nivel coloquial. Él habla familiar, el uso de la lengua, nivel familiar, nivel de amigos, amical. ¿A qué me refiero? El caso del niño. Mira, ¿cómo hablaba el niño con su amigo? Era este, coloquial. ¿Pero cómo hablaba el niño con el decano o director? ¿Cómo hablaba el niño con el director? Este profesional, médico, abogado, contador, ingeniero, etc., con sus hijos, por ejemplo, no va a usar sus tecnolectos. Los hijos no van a entenderlo. Sus amigos tampoco. Entonces, ¿cómo usa lengua española? De manera coloquial. Ojo, sin caer en lo vulgara. El ritmo Vargas Llosa, con su pareja, que creo que la mamá de un cantante, ¿no? La exesposa o expareja de Julio Iglesias. Yo no creo que con su nueva pareja o esposa o con quien viva, ¿no? Se exprese como literato, sino de manera coloquial, mira. Es el uso de la lengua estándar, pero más familiar, más amical, sin caer en lo vulgar, en lo popular. Y el último nivel, subestándar, sí lo voy a relacionar con lo criollo, lo vulgar, ¿sí? Lo popular se refiere, por ejemplo, si hablamos del grupo de personas que no han estudiado por falta de economía y se dedican, por ejemplo, a comercio, ¿sí? En los mercados. Y en los mercados, no todos hablan de manera vulgar. Hablan de manera popular, con criollismos. ¿Sí? O de repente en las combis. También, ¿no? Tienen su léxico por ahí, criollismos, popular, bastantes metáforas. Pero el nivel vulgar sí es un grupo especial. Son gente que no tiene estudios y es más, se dedica a la delincuencia. Sí, ojos de grado, son delincuentes, ¿no? Y a este grupito, como es un grupo, creo yo, más cerrado, porque guardan muchos secretos, entonces, pues, también van a usar un léxico cerrado. Claro, sí, los estudiantes, los mismos profesores, estamos en el nivel estándar, ¿no? Las clases son en lengua coloquial. Sí, no usamos muchos tecnolectos nosotros en clase. A veces se nos escapa, ¿no? Pero no usamos tecnolectos, sino el nivel coloquial. Sí, los noticieros también es el nivel coloquial, amical, ¿no? Porque si usan tecnolectos, no se va a entender el mensaje. Sí, Rivas. Mira, y el nivel vulgar, como te comento, es un léxico más cerrado. Parece que con códigos hablan ellos, porque justamente, pues, las actividades que cometen son actividades, pues, no oficiales, no penadas. Entonces, se protege. Y van a usar, pues, palabras especiales, que son jergas vulgares. Esas jergas vulgares que incluso han salido, y muchos de los jóvenes de hoy se contagian, y las pronuncian, las dicen, ¿sí? Se llaman, pues, jergas vulgares, ¿no? Por ejemplo, hasta la televisión se ve eso, ¿no? Y por eso que dicen televisión basura, ¿no? Porque está mal comunicar de esa manera y enseñar al pueblo a comunicarse así, ¿no? Si hablamos de campo lingüístico, muy aparte del otro campo, ¿no? Que es la parte moral, de ética, valores. O la parte de conciencia nacional, ¿no? Entonces, mira, en el nivel vulgar, yo voy a anotar deformación de la palabra. En lugar de decir, por ejemplo, borracho, choborra. En lugar de decir, mujer, germa. O gil. Estas palabritas son vulgares, y han sido creadas por este grupo, mira. Las famosas jergas vulgares, que según los países tienen nombre. Por ejemplo, en el Perú se llama replana. Sí, en el Perú se llama replana. La jerga vulgar. ¿Qué hice? Analizar, ojo, la lengua española, pero según diferentes niveles, diferentes grupos sociales. Si ve, según la cultura, según el nivel educativo, el grupo al que uno pertenece, por aquí algunos ejemplos. Es más, por ahí combinan con otras lenguas, ¿no? Parcero, brother, el día está flojo, ¿no? Plata, dinero, mira. Término popular, término poscoloquial o estándar. Detener y parar. Lo correcto es detener, ¿no? Porque parar es muy genérico. Yunta, mira por ahí. Escuche la palabra yunta, ¿no? Y en otro campo, ¿no? En el agro, en otro campo, ¿no? Pana, ahora, ¿no? Con Venezuela, pana, ¿no? Amigo, ¿no? Ñaño, hermano, ñañita se dice, ¿no? Por ahí, ¿sí? Por la selva. Entonces, mira, popular, coloquial estándar. Sociolecto. Y vamos a rescatar como una tercera variante, pero en sí corresponde al nivel lingüístico, ¿sí? Es el español estándar, que es la forma correcta, moderada, como debemos usar la lengua española. Generalmente, lo estándar se manifiesta en la educación. ¿Sí? Las clases, lengua estándar. Los libros y periódicos, excepto los diarios chichas, ¿no? Que exageran. ¿Sí? La lengua estándar. La televisión también, ¿ah? De modo general, su dialecto es estándar. Si bien es cierto, hay errores, ¿no? Pero intentan, ¿sí? Hablar o usar a la lengua española siguiendo los patrones de la RAE. Claro, hay canales que son un poquito más que otros, más obedientes que otros, pero la idea es esa, que se use según lo que la RAE plantea. Según la normativa. Ahora sí, vamos chicos, rápidamente. A ver, yo me quedé. Tenemos aproximadamente nueve minutos. Voy a prender mi lapicito. A ver, vamos. Ya semana pasada hay un grupo que ha participado. Voy a nombrar, ¿sí? Me falta Aliaga, Álvarez, Akije, Canepa, Chukivilca, Condori. Para cerrar ese grupo de diez, por favor. Voy a primar con ellos que me respondan. Pregunta número uno. Sobre el habla, me pregunta. Ojo, vamos. Aliaga, Álvarez, Akije, Canepa, Chukivilca y Condori. Sobre el habla, lo correcto me dice. Social. El habla es social, seguro. Concreta, correcto. Sí. Concreta. El habla es concreta. Lo demás corresponde a... Bueno, innata, inmutable, corresponde al lenguaje. Y social es la lengua. ¿Sí? Repito, social es la lengua. Mientras que innata, inmutable, corresponde al lenguaje. A ver, voy a apuntar. Solo... Demoro más apuntando. A ver, ya está. A ver, entonces vamos a marcar concreta. ¿Sí? Innata, inmutable, esto es lenguaje y social es lengua. Vamos con la número dos. Ojo, ya cierro con ese grupo notas de 05, porque no me están respondiendo varias veces. Socio regional de la lengua. Dialecto, 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 dialecto. Ajá, correcto. Por ahí está. Pérez Vázquez, ah, José es, ¿no? Como no se ve todo el nombre completo en el chat. A ver, Pérez Vázquez, José. Chukivilca. Ya, Chukivilca, muy bien. Mi ayer era la Chukivilca. Chávez Sancayet también respondió. Sí, de la semana pasada. Ahí está. Karina, ya está. Estamos en la segunda, Karina. Socio regional. Socio de sociolecto. Regional a variante regional o diatópica. El dialecto regional. Pero recuerda que toda variante de la lengua, ¿cómo se llama? Dialecto. Que puede ser social el sociolecto o puede ser regional, ¿no? O variante geográfica o dialecto geográfico. Y es más, todavía se suma a la forma estándar, ¿no? Si quiero de repente separar porque San Marcos maneja tres formas. El dialecto regional o geográfico, el dialecto social o sociolecto y el dialecto estándar. Por eso que hay preguntas de CEPRE que dice, Marcos, ¿usted dónde hay dialecto estándar? ¿A qué se refiere? Se refiere al dialecto estándar o a la forma correcta. Lo que sigue la normativa. Sin caer en lo vulgar, ni lo regional, obvio. Ni tampoco muy culto como lo literario. Tres. Si no, nivel mediano normal. Vamos con la tres. A ver, vamos con el tiempo. Tres, tres, tres. A ver. ¿Qué pasa acá? Madillo me dice la D, Castro la D, aquí la C. A ver, voy a elevar este chat. A ver, vamos. La D. ¿La lengua natural o lengua? Es lo mismo, ¿ah? ¿Sí? Ojo, la lengua natural es lo mismo. A ver. Ya, por ahí encontré la respuesta. Ya, vadillo. Sí, una de las primeras que acertó es vadillo. Ya, ya está, ya. Vamos. Ya, la lengua natural o lengua es lo mismo, ¿sí? Es la forma o variante. Regional, no. Habla la lengua de modo general, ¿ah? Y esto de lo regional es un tipo de dialecto. El acto momentáneo, eso es habla, tampoco. Sistema. ¿Quién es sistema? La lengua. Pero en términos políticos, es el idioma. No. Constituye una evidencia, oculta el lenguaje. Esa es la respuesta. ¿Quién es evidencia del lenguaje? La lengua. Sí, la lengua. Repito, variante regional, dialecto, geográfico. Acto momentáneo, eso es habla. Sistema, podría ser. Sistema lengua. Pero cuando dice términos políticos, ah, eso es idioma. Ya no, ya. Cambio. La de. Correcto, la de. ¿Sí? Ya está. Vamos con la cuarta. Estructura del fenómeno lingüístico. Ah, se concretiza, dice. Lo concreto. Esa es fácil, ¿ah? Lo concreto. A ver, vamos. Lo concreto. Él habla. Correcto. Él habla, sí. Él habla. Ajá. Muy bien. Sí. Canepa, despertaste. Tello. Muy bien. Ya está. Ya está. Muy bien, chicos. Ajá. Él habla. Correcto. Borramos los grabados que no gana el tiempo. A ver, vamos. Ahora sí ya creo que no voy a poner nota porque no gana el tiempo. Vamos con las respuestas. En la comunicación verbal escrita, el proceso psicobiológico. Ay, no sé relleno. Descodificación. En la comunicación escrita, ¿quién decodifica? Eso me está diciendo en otras palabras. ¿Quién decodifica? Claro, el lector, ¿no? El lector. Comunicación escrita, el lector. Seis, sobre el idioma. Idioma. La C dice. A ver, lo correcto sobre el idioma. Claro, puede ser racional o supranacional. Depende el país y sus leyes, ¿no? Claro. En nuestro caso, nuestros idiomas nacionales. Pero, por ejemplo, español se considera idioma en otros países también. Pero eso depende de cada país. Eso ya es supranacional. Correcto. Ajá. Sí. Repito, eso ya depende de las normas nacionales. En nuestro país tenemos normas. En el Perú, el castellano es idioma. Pero en otros países también. Pero eso depende de cada país. No depende del Perú, sino de cada país. Ajá. Su extensión dialectal puede ser nacional o supranacional. Sí, español o la lengua española está compitiendo con el chino mandarín en cantidad de hablantes. Se habla en muchos lugares en la actualidad. Y eso también puede ser su área dialectal, o sea, sus dialectos. Correcto. Siete. Lingüísticamente, el castellano hablado por los campesinos. Agra quiere decir que no escribe, ¿ya? Campesinos que no escriben del Valle del Mantaro. Constituye. ¿Qué marcas en las siete? Esto, ojo, es relleno, ¿ah? El castellano que se habla en el Mantaro y demás regiones es el dialecto regional. Correcto. Ajá. Este, el dialecto regional. Sí, lo demás es relleno, ¿ah? El castellano que se habla en diferentes lugares, provincias, regiones, haya dialecto regional. Sí, lo demás es relleno. Así preguntas, Amarcos, con términos de relleno. A ver, vamos. Siete, la de dialecto regional. Terminemos, que nos gana el tiempo. A ver. Ocho. ¿Qué marcas en la ocho? Es lo que te comentaba, dialecto estándar. Es decir, lo correcto. Martín, la Julia. No, este la es un error. No. Llegaste. El hermano de Sara viajó muy contento. Puede ser. Me agrada las comidas típicas de Puno. También puede ser, ¿ah? ¿Cuál marcas? Me agrada o me gusta. Me gusta es lo mejor, ¿no? Sí. Me gusta, ¿no? Eso le agrada, no. Me gusta, creo que es el término más adecuado. La C, correcto, ¿sí? Y es más, me gustan. Aquí le falta la N, el plural, ¿no? O me agradan, ya por último. Si no, me agradan, el plural. La C. La nueve. No hay redundancia. Redundar, repetir. De tipo semántico. ¿Cuál marcas? Esta para pensar. Obvio, si son tres lenguas, son diferentes, ¿ah? Aquí estoy redundando, ¿no? Porque si son tres lenguas, las tres son diferentes. Esto es redundancia. La B. Volvió a releer. Volvió a releer. Estoy redundando. Ingresó lentamente hacia adentro. La C. Supone que ingresa hacia adentro, ¿no? No hacia afuera. Redundante, mira. Los turistas retornaron a sus países anoche. La D. Ojo, obvio, el feto ingresa, ¿no? No egresa, sino ingresa. Respuesta la D. Y esta la 10 creo que es para usted porque está para completar. Te ayudo con dos, ¿sí? A ver, el por qué junto con tilde, correcto. Aquí es junto con tilde. Pregunta, ¿por qué no dio examen José Poma separado con tilde? Sí, separado con tilde. Y para usted las otras dos, ¿sí? Sí, ya está. El caso, el por qué lo vimos ya en temas pasados. Ya, chicos, un gusto. Déjame modificar el tiempo, por favor, del temático que ya comenzó. Voy a modificarlo para que todos comiencen igual. Ya, muy bien, muñeco. Uy, no me dejes escapar. Ya, dame un minutito, por favor, para que de pasadita respiras, te estiras. Entonces, para que es el temático, está bien fácil. Wow. A ver, a ver. Voy a actualizar el. La domiciliaria, repito, mientras voy activando el temático, o reactivando. La domiciliaria se va a activar, ojo chicos, dos y diez. Voy a cambiar el tiempo para no perjudicarte el temático que ya comenzó. Si no, te va a votar nota cero. A ver, dame un minutito. Temático tres. Que comience en el B56, ¿ya? O en el B57, ya. Comienza en el B57 en un minutito. Y va a terminar diez y diez. Porque está bien fácil, ¿ah? No te preocupes, diez y diez. Ya está, ya. Comienza en menos de un minuto el temático. Actualiza, por favor, no te olvides, actualiza. Sí. He cambiado el tiempo para que no te perjudiques. El temático comienza en el B57. Está bien sencillo, lo voy a hacer en menos de cinco minutos, creo yo. Está bien fácil. A ver. No te olvides de actualizar, por favor, para que puedas ingresar al temático. Ya se inició, ya se inició. Chicos, vamos, entren al temático, ya se inició. Sí. Repito, no te olvides de actualizar. Con cuidado, por favor, lea con cuidado. Lea con cuidado. Lea con cuidado. Y la domiciliaria se activa dos y diez. Dos días de plazo. Gracias. 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 Gracias.